Esa obra ha sido paralizada varias veces, esa obra la arrancaron creo que al principio a mediados del año dos mil veintidós fueron hicieron las excavaciones, colocaron las varillas, las paralizaron un tiempo, después fueron nuevamente y continuaron con la obra, ahora en la actualidad ya creo que están casi para combinar la obra, ha tenido varias parálisis en el tiempo que arrancó la obra, sinceramente como ellos nunca socializan eso con las comunidades, la comunidad de San Guadalupe no sabe por qué lado, con dinero de dónde, ni quiénes son las entidades que están aportando para ese puesto de salud que lo están adelantando, ellos nunca explican inclusive que una vez se pide los contratos, pide los diseños, pide el programa de actividad a la alcaldía y no responden, no responden, hacen caso omiso a las peticiones de la comunidad.